y ahora ni la gracia hablando de la magia de la navidad si hablando de la magia estamos aquí soportes los muchachos porque ya no hay que hacerme una magia para mi sino que yo ayudo para que sea para otro claro así debe ser como lo haces tu buscando comida para otro claro claro un saludo a la fundación del chamaquito del callejón que le va a hacer la navidad alegre a varias familias en conjunto con estos flores para patarima y todo el equipo Cuchi, Callejón, Moreno Callejón y todos los muchachos de la fundación el chamaquito del callejón un muchacho fajado en Estados Unidos para alegrar de la navidad muchas veces la navidad se trata de eso claro o sea la navidad se trata de eso de compartir con quien menos tiene realmente claro esa es la parte más bonita de la navidad porque mucha gente coge en estos tiempos para desacatarse romo, bebida, discoteca debemos ayudar a la familia yo siempre hago algo lo voy a hacer en conjunto con la fundación chamaquito del callejón señores vamos a seguir con las bullas del día la boda del artista urbano énfasis y el atípico atuendo del del que todos hablan el exponente urbano se casó el pasado viernes el artista urbano énfasis siempre ha sido muy auténtico y original tanto en la forma de llevar su carrera musical como en su vida personal y así lo demostró este fin de semana el hombre de las mil virtudes se casó el pasado viernes pero no fue el hecho en sí que llamó la atención de las personas en las redes sociales sino el atípico atuendo que utilizó el cantante un t-shirt blanco bermudas jeans unas sandalias con medias hasta las rodillas fue el traje entre comillas que complementó el vestido corte sirena velo y corona de su prometida la venezolana Diana Vargas aunque muchas personas criticaron al cantante del lento por aparecer vestido así en uno de los días más importantes de su vida en el cual la sociedad indica otro tipo de vestuario otros descartaron que lo importante es el amor que se tiene en la pareja y así yo lo veo también vamos podemos escuchar es una ratrería no es una ratrería de verdad porque como hacemos un aplauso muy fuerte por favor un aplauso y todo el cuantos que se haya El hermoso entre mis llaves y mi llaves Miren, miren, señores, miren el atuendo, miren el atuendo de ese caballero No, no, yo lo admiro No, no, no No, no, no No, yo lo admiro a él porque siempre ha sido auténtico Lo que vale es el amor, no una prenda de vestir Está bien, pero tú tienes que vestirte acorde a tu imagen Porque mira lo radiante que se ve esa mujer Lo bella que se ve Entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí Que en uno de los pasos más importantes de tu vida Tú vayas así, tirado Claro, porque esa es la autoridad Lo que yo entiendo, Neto, es que a veces es relajo Y la chicha, hay que dejarla a un lado Es que no es relajo, él es así ¿Tú entiendes? Son personas Sí, pero que hay cosas que usted, por lo menos una camisita Claro ¿Y qué tiene que ver que usted se vista así? Él no le dijo que no, no Cada quien con su maña Está bien, Neto, pero es que yo creo que pasa Cada lugar tiene su vestimenta Claro Ahora, yo creo que hizo esa boda así Para llamar la atención Porque eso no es más con la boda Fácilmente No, no, yo creo que Enfasis siempre Ha marcado la diferencia en todos los urbanos Porque es un tipo Sí, es verdad Es el que menos se oye Tipo, claro Aquí Aquí Internacional Aquí Él no le pone mucho asunto Énfasis internacionalmente Tiene unos números necios Claro Internacionalmente Y él pues su Soy auténtico Yo lo veo bien Si tiene tantos números No, no, ahí No, no, no No le gusta Ahora tú quieres que él compre Él siempre se viste así Pero en entrevistas con Alofo Y en entrevistas con cualquier otro medio Él se va así Ahí se la deja pasar Pero en uno de los pasos más importantes de tu vida Como ser humano Y la tipa ¿Por qué se vitió como va? No, porque no es igual que él No son iguales Yo me imagino las suegas No son iguales Con unos pantaloncitos cortos Y en tenis también No, no, no Son dos locos también No, no Eso no es nada Yo quisiera saber Qué hubiera pensado los invitados Pero y este es el nuevo Y este es el loco No, porque los que están invitados ahí Los conocen y saben quién es Porque uno es nuevo Y el que fue uno Un motor le dijo Ahí estamos Pachámalo No es nuevo Él no es nuevo en eso Él fue así Y felicitamos A Énfasis Por su voz Su matrimonio Ahora él sea duradero Ya tú sabes Cómo que viene ese matrimonio A ver cómo llegó Bueno Guíate y ahí Ojalá que no sea con el otro Que no llegue ni al mes Hay otro matrimonio Que van a caer Y apagan en la bojita Fue Bueno, oye, oye Oye Para que dure dos meses Es mejor que dure mucho Y que se evita más Claro Ahí sí Mira, vamos a poner un ejemplo La boda De que más habla De la pelota ¿Cómo es? De Franklin Mirabal De Franklin Mirabal ¿Cómo fue esa boda? Pomposa Eso fue un juidero Mercedes Banks Y todo No, no Todavía se está hablando El que estaba picando el hielo Tenía un traje de 30 mil pesos O cuidado sin más El que estaba picando el hielo Hasta Samy Sosa Samy Sosa Y todo el mundo Entonces Regalándose vehículos Y de todo Y todavía se está hablando De esa boda Ay, ay, ay No lo mencioné Cuando viene a ver Pidiéndole a los peloteros No he hecho mucho No, no lo mencioné Tú sabes, le dan su regalito Porque es siempre Muy bulloso Muy baboso Habla mucho ¿Cómo fue? Habla mucho No gasté de fao Bill No gasté de fao Bill ¿Cómo en cuánto Andará ese presupuesto De esa boda De ese hombre? ¿Qué es lo que tiene Que ver con eso? Bill Bill es el compañero Que narra Al lado de los juegos Ese seguro No quiere saber Bill Concha Él le ha pegado El nombre, sí Le ha pegado, sí, Billy Billy Señores, vamos a pasar